A ustedes, a los venezolanos, escúchenme bien, me voy a postular a la Asamblea Nacional. Así respondió la diputada destituida María Corina Machado, luego de recibir una notificación de inhabilitación política de 12 meses por parte de la Contraloría General de la República. Y le repito al señor Contralor, ilegítimo, que no tiene potestad para inhabilitarme. Y le digo al señor Maduro que estoy habilitada por los ciudadanos, por la soberanía popular y que voy a postularme a la Asamblea Nacional. La dirigente de Vente Venezuela cuestionó los argumentos de la Contraloría General para tomar esa decisión. La excusa que pretenden utilizar para inhabilitarme es que supuestamente no declaré cesta tickets en mi declaración jurada de patrimonio. Cesta tickets que nunca he recibido de la Asamblea Nacional porque cada año como corresponde he presentado mi respectiva declaración jurada de patrimonio de inicio de cada ejercicio y de cierre porque yo no tengo nada que ocultar y sí cumplo la ley. Aseguró que sus abogados anunciaran la estrategia seguir para formalizar su candidatura en el lapso anunciado por el CNE de cara a las elecciones parlamentarias 2015. Está claro que el fraude está avanzando y desde luego todas estas acciones que hemos denunciado son parte de un fraude de quienes saben que están perdidos. Y por lo tanto, si nosotros toleramos estas acciones, vendrán muchas más. Por eso esta la enfrentamos, la rechazamos, la negamos y la superamos. Por eso yo voy a postularme como candidata a la Asamblea Nacional, diputada a la Asamblea Nacional. Machado también anunció que seguirá recorriendo Venezuela en compañía de los diputados y candidatos a la Asamblea Nacional en todos los circuitos alrededor del país. Para ver TVNoticias.com, Angélica García.